¡Venga, chicos! Alerta coronavirus. El regreso del fútbol argentino no se dará este mes. Por culpa de la delicada situación por la que atraviesa el país, con más de 10.000 contagios por día, habrá que esperar en principio hasta mediados de octubre. Hace unos días, el presidente Alberto Fernández ya daba indicios de esta nueva postergación en un programa de televisión. Nos tenemos que olvidar por un buen tiempo el fútbol local. Bueno, me parece que es muy difícil jugarlo en este contexto. Es muy difícil. Miren lo que está pasando en Boca, muy difícil. Es que lo que todos nos dicen es que lo que tenemos que evitar es la circulación y el contacto. Y el fútbol es un deporte de fricción. Parece contradecir esa lucha. De esta manera, solo saldrán a la cancha durante septiembre los cinco representantes argentinos en la Copa Libertadores. El virus rompió la burbuja de Boca y, contra reloj, Miguel Ángel Russo planifica el partido frente a Libertad. Mañana volverán a entrenarse alrededor de 20 jugadores que dieron positivo en el hisopado del 30 de agosto. A nueve días del duelo copero, ¿llegará por fin la tranquilidad? Ayer, los controles a los integrantes del plantel profesional de River dieron negativo, pero el foco vuelve a estar puesto en el arco. Primero fue Ezequiel Centurión y hoy es el turno de Leonardo Díaz, arquero de la Reserva, que dio positivo en la burbuja que se lleva adelante en el Monumental. Avellaneda también sufre por los positivos. En Independiente se confirmó el caso de Alan Franco, que reportó un contacto con un familiar estrecho que presentó síntomas. Tras realizarse el hisopado, el defensor estará 10 días aislado. En Racing, las novedades pasan por Iván Piyud y el juvenil Lucas Núñez, que directamente no se presentaron en el predio Tita Matiusi. La baja del experimentado lateral derecho obliga a Sebastián Becacese a pensar alternativas para recibir a Nacional por la Libertadores. En San Lorenzo también hay malas noticias. Ayer el club notificó que Mariano Soso tiene coronavirus y esta mañana Nicolás Fernández y Lucas Menossi no se presentaron a la práctica como medida preventiva por un cuadro febril. La pandemia golpea fuerte en el fútbol argentino. Argentino Junior se decidió poner una pausa en los entrenamientos por seis positivos, mientras que Tigre, que jugará ante Guaraní por la Copa, reportó dos casos en su delegación. En el fútbol argentino todavía no hay fechas ni un calendario de competencia. Predomina la incertidumbre y el caos organizativo tan presente en nuestra historia, expone a las autoridades. Mientras tanto, hoy volverá la acción en Colombia, después de seis meses con la final de ida de la Superliga entre Junior y América de Cali. Todos juegan al fútbol, menos Argentina, Bolivia y Venezuela, las únicas ligas del continente sin actividad oficial post-pandemia. ¿Cómo seguirá esta historia? Esta es la etapa del día del gráfico. Curva cerrada.